Miguel Barbosa, excandidato al gobierno de Puebla, expresó esta tarde su pesar por la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle y aseguró en un tuit que no es momento para especulaciones. En entrevista con Milenio TV, el ex senador señaló que serán las autoridades correspondientes las que determinen las causas del accidente aéreo en el que perdió la vida la mandataria estatal. Señaló que envía sus condolencias a la familia de Erika Alonso y de Moreno Valle. Sociedad, sociedad política. Gracias por ver el video.